Aaaaaaaaaaaaaaaaaa. aparecen lo Pietro, vestidos bastones, almirantes, con números blancos, en los manos de la espalda El Coba, Sol Ruiz con algo, vente, get emol negrado algo Un... una mujer si... si ... Feminina esta no va a ser señor... se le puede decir? No. ¿Cuanto algo? Aaaaaaaaaaaaaaa. ¡Ahhh! ¡Ahí viene Luis y Torres! Ahí viene, el granos de esa padera, de simple la bebeda, algo de celeste, algo de negro, de un progracio, media negra, patadón negro, ¿no está? Bueno, se le puede decir, señora presidenta... ¿Dónde vamos tenemos? Bueno, no tenemos un país nacionalista. Bueno, pero según la lengua española, ¿se le puede llegar a decir? ¿O qué es un ritmo, obvio, 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 ¿O qué ya se pone para que la tigra y el piso, y el piso, va de ahí, un piracopu, va a la piscina con el iqué? ¿Tenés que querés abrir una planta para que vaya hasta bordo? ¿Está bordo en el iqué? ¿Vas con otro? ¿La piscina tiene actitud hasta bordo? ¿Vas hasta bordo? ¿Acelerá esta bordo? ¿Amarca los ojones? ¿Algo bueno, primero es a bordo, abocio? ¡Ohhh! 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 ¡Ohh! ¡Ohhh! ¡Ohhh! la ganó Armando cuando triste no se puede dormir le tomó las manos y que le decís de ella y llegó el minuto de gol de Belgrano al inicio del partido el primer ataque de Belgrano llega profundo gol de Belgrano el combate arranca se vio la media y el gol se pone arranca y gol y volete gol y le quedó y conquista casi el segundo gol le entregó mayor el mago el primer gol le derruba a los tres pasos el segundo vaya a la cara la ha quitado viene por arriba arriba fuera 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 fuerte afuera afuera no es 2 ¡Adiuus! Este día juega también, se fueron los primeros 45 minutos de los Ana de Granu, en un partidazo, en un partidazo de Granu. En un partidazo de Granu en laかな de Granu, en un partidazo, en un partidazo de Granu y en un partidazo, se encuentran con una violencia de crisis, en un partidazo de Granu, en un partidazo, en un partidazo de Granu. ¡Ahhh! ¡Fuera, fuera! ¡Buscao, buscaba! No, 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 no. ¡Munga! 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 Eramos a la bola de un cajón ¡Gracias! ¿Y quién estaba? Estaba el león de Nadia, que es Walker Que es todas las pelotas rebotadas La tiras, y la manda abordar Ahora la mooga giró ¡Munga! No es, no es hidroqueo Aplausos en los brazos, el pe... ¡No, no te queda, 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 burga. No, 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 no. Bueno, se fueron los 90 minutos de esta fecha, 25, donde igualaron en uno, entre la gran reunión cruecita, donde se había jugado en un partido intenso, en un partido vibrante, fueron 90 minutos donde los dos se atacaron, no se guardaron nada. Más aún, el equipo de por la visita de Graham, que vino a ganar y casi se llevaron los clubes juntos si no fuese por ese tiro libre.